Hola, chochitos, ¿cómo estáis? No me importa. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy sobado, como a ellos, los andaluces. Quiero romper una lanza a favor de este pueblo, aunque dudo mucho que ellos se enteren porque no creo que tengan móviles y mucho menos ordenadores. Pero bueno, algún jugular se lo contará, que ya basta de meterse con esta gente. ¿Tienen fama de vagos? ¿Por qué? ¿Porque a las 12 de la mañana los bares están cerrados allí? Bueno, pues estarán trabajando en otra cosa, a lo mejor están inventando una máquina que respire por ellos, vete tú a saber. ¿Por qué son vagos? ¿Porque se toman la siesta muy en serio y viven en ella constantemente? Son gente de costumbres, ¿hay que respetar las tradiciones o qué? ¿Por qué son vagos? ¿Por hablar ahorrándose letras, comprimir palabras y tener expresiones que no pasen de dos vocales? Economía del lenguaje. Os voy a demostrar que no son vagos. Inventaron cosas muy ricas de comer. Inventaron el gazpacho, usando el tomate. Inventaron el desayuno andaluz, usando el tomate. Y ya. Bueno, ¿y qué queréis? Pues lo que tendrían en casa a mano un sábado a las 10 de la noche, recién levantados. Y a esa hora los supermercados están cerrados. Bastante hicieron, joder. En fin, que vivan los andaluces. Pero en Andalucía, ¿eh? Que a mí ese acento que tienen me pone los pelos de punta. Adiós.